Aquí comienza Impacto. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. La producción general de Televisión Ciudadana, Paola Rincón, que nos, en la producción general, está pendiente de todo lo que sucede aquí en el canal. Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con Carlos Bedoya, con mi amigo Julián Pacheco y un grupo de profesionales con la dirección de José Velázquez. Antes de ir a les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Granada Meta, la policía capturó a Luis Horacio Olivares González, alias Chatarra o Richard, jefe de la banda criminal de Los Caparros, que en este momento son los que dominan la minería ilegal, las extorsiones y otra serie de delitos del Clan del Golfo. Corrió la sin llamas. En Cúcuta, la policía salvó a este par de ratas que acababan de atracar a una muchacha con un cuchillo y le robaron el celular, pero la comunidad le estaba dando el masaje comunitario cuando llegó la policía. En Colombia, ya empezaron a regir las nuevas tarifas de la revisión técnico-mecánica y del SOAD. El incremento del salario mínimo en Colombia, que fue del 6%, trajo consigo otros ajustes, como el costo de la revisión técnico-mecánica, que aquí más adelante les vamos a explicar en cuánto quedó y qué puede pasar si usted no la tiene. En Tibú, Norte de Santander, la policía capturó al terrorista de la FARC más infame, que fue el que mutiló, le quitó brazos, piernas, dejó ciegos y dejó a otras en silla de ruedas. Hasta los pobres niños que transitaban para la escuela, debido a que este miserable instalaba minas quiebrapatas, inclusive por los caminos por donde los niños iban para sus escuelas. En Bucaramanga, peligrosa acción de este discapacitado que en silla de ruedas se colgó de camión, subiendo por la calle 45 frente a la cárcel modelo. Se imaginan donde se llegue a caer en un hueco, en un resalto, a donde va a volar el tipo de la silla de ruedas y al pobre camionero se lo cobran como si estuviera entero. En Barranquilla, así atraviesan el nuevo puente de Pumarejo. Los harlistas que de Bucaramanga van para el Rally Internacional Harley Davidson y Alto Cilindraje del Caribe, que comenzó hoy y hasta el lunes en la Arenosa, según el video que nos envía nuestro amigo de los Ghost Riders, Dorian Mecon y su esposa Luz Dery como copiloto. En Pescadero, en la vía Sanjira, Bucaramanga, otro bus de Copetran. ¿Hasta cuándo, señores directivos de Copetran? Estos degenerados provocan tantísimos accidentes, hasta con muertos, todo por el afán de llegar o no sé qué, o será por el afán de joder a otros. Lo cierto es que aquí le pegaron al carro familiar en los que se desplazaban padre, madre y algunos hijos. En Irán, este es el momento, después de que Estados Unidos mató con un dron al general Soleimani. Maduro debe estar muy preocupado, estará listo Maduro, el general padrino y Diosdado, todos los militares y gobiernos del cartel de los soles. El general iraní Soleimani financiaba al grupo Hezbollah y Hezbollah hace parte y protege a Maduro porque Tarell Al-Azhaime, el vicepresidente de Venezuela, es nada más y nada menos libanés, que también apoya económica y financieramente al grupo Hezbollah con recursos del pueblo venezolano. En Bucaramanga, este es el video del momento cuando un venezolano en que le arrendaron una pieza o una habitación en una casa del barrio cercano al Parque del Agua, aprovechó que salieron a compartir el fin de años la familia de estas personas y de inmediato les robó el televisor y otras prendas a los vecinos de la habitación contigua. En Bogotá, atropellados resultaron los policías en moto cuando esta bestia al volante adelantó en plena curva en la avenida Circunvalar de Bogotá. En Quirón, motociclista herido al accidentarse por detrás de las botegas de San Jorge. Al parecer, tuvo una imprudencia, hizo una maniobra peligrosa, lo que terminó por costarle su integridad y dañar su moto. En Cúcuta, la policía capturó ahorrando Fortún Reyes de 52 años, el último de los 21 ratas que faltaban por capturar de la banda a los Betún, que traficaban con drogas, sicariaban y atracaban, según el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el general José Luis Palomino López. En Bucaramanga, estos son los tres ratas que, como se aprecia en el video, entraron a robar mercancía en un almacén del Centro Comercial El Cacique, pero lo que no se dieron cuenta es que estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad y aquí quedaron la forma como robaron en ese almacén de ese prestigioso Centro Comercial de la ciudad de Bucaramanga. En Chaparral, Departamento del Tolima, la policía capturó a este rata que se robó las tabletas y los computadores de una institución educativa de ese municipio del Centro del Departamento del Tolima. En Bogotá, ratas presos en la URI de Puerte Aranda se amotinaron para provocar caos y escaparse antes de ser procesados y de que un juez los enviara a la cárcel. Y aquí se ve como no pudieron cometer su objetivo debido a que la policía rápidamente acordonó el lugar y evitaron que se escaparan todos estos ratas que causan daño a los ciudadanos. Entre ellos, muchos de estos detenidos son venezolanos. En Bucaramanga, por falta de controles, en la vía Río Negro, Bucaramanga, perdón, esto es en el centro de Bucaramanga, la ciudad sufre el caos porque los piratas se estacionan donde les da la gana siendo en plena curva de la calle 34 con carrera 17. Lo mismo que en la carrera 18, las bucetas y los taxis que forman trancones en la calle 33. No hay orden en esta ciudad porque el director de tránsito parece que le quedó grande su cargo y el manejo de esta importante entidad. En Río Negro, en la vía a Bucaramanga, con este video, los tractomuleros quisieron denunciar cómo es que los ñeros ratas se suben en las tractomulas o camiones que van cargados con mercancía. Les van abriendo la carpa hasta que empiezan a sacar cosas y a botarlas para la carretera para que después la recojan sus compinches. En una primera mesa técnica, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, junto a la Superintendencia de Servicios Públicos... En Santander, si se cierra definitivamente el carrasco, el gobernador Mauricio Aguilar y la Superintendente de Servicios Públicos se reunieron con alcaldes que usan este sitio de disposición final de residuos sólidos para mirar qué alternativas hay. Entre ellas contempla la posibilidad, dizque, de llevar las basuras a Cúcuta. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día que les hemos presentado en titulares en esta emisión de hoy. Viernes 3 de enero, tercer día del mes del año, cuando ya prácticamente se han terminado las fiestas, o se van a terminar en este Puente de Reyes. Vamos con la primera noticia. Cuando son las 9 de la noche y 12 minutos, en Granada, Departamento del Meta, capturó a la policía en un trabajo de inteligencia a uno de los jefes de finanzas de la banda Los Caparros, que tenía bajo su mando a 280 hombres de esta organización criminal que cobraba extorsiones a la minería ilegal. Esto los capturaron en el Bajo Cauca antioqueño, pero también a los jefes de Los Caparros lo capturaron en Granada, Departamento del Meta. El hombre pertenece a la primera línea de mando de esta organización y es el círculo de confianza de alias Caín, el principal líder de la estructura que vive de la renta del narcotráfico y la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur del Departamento de Córdoba y ahora el juez de control de garantía seguramente lo mandará a la cárcel. Escuchemos lo que dice el comandante de policía. Adelántelo siquiera unos 10 segunditos donde nos dice el subdirector de la policía sobre esta importante captura. Muy buenos días. En el marco del plan de choque del Gobierno Nacional Construyendo Seguridad y a la campaña policial y militar Aquiles que desarrolla importantes actividades en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba se logró la captura de uno de los integrantes de primera línea del grupo armado organizado Los Caparros. Este sujeto responde al nombre de Luis Horacio Olivares González conocido en el mundo del crimen con dos alias el alias de Chatarra y el alias de Richard. Este sujeto estaba encargado de manejar todo el tema del narcotráfico en el Bajo Cauca antioqueño. Allí dirigía una estructura importante integrada aproximadamente por 398 integrantes manejaban también los temas de extorsión y los temas de explotación ilícita de minerales. Tenían injerencia con esta estructura en siete municipios y aproximadamente 196 veredas en el municipio de Antioquia. Este sujeto también tenía la importante tarea de tener contacto permanente y desarrollar y estructurar relaciones con narcotraficantes de países de Centroamérica y Norteamérica especialmente de los carteles mexicanos. Igualmente era el descargado de crear nuevas rutas para exportar el alcaloide a través del Urabá antioqueño. Este sujeto fue capturado en el barrio del Jardín del municipio de Granada del departamento del Meta. Fue capturado en compañía de tres de sus lugartenientes momentos en los cuales se encontraba visitando a su compañera sentimental. Este sujeto también era el encargado de realizar una confrontación directa con lo que es con lo que son integrantes del Clan del Golfo todo en aras de buscar consolidar un control del narcotráfico en los municipios de Tarazá Caucasia y Cáceres en el departamento de Antioquia. Igualmente mantenía relación permanente para temas de criminalidad ligados especialmente con el narcotráfico con las estructuras 36 y 38 de estos grupos residuales o disidencias de las antiguas FARC. Este sujeto lleva aproximadamente 15 años delinquiendo antes de pertenecer a este grupo pertenecía a las extintas autodefensas de Colombia. O sea que es un importante golpe mediante el cual esperamos restarle la capacidad de esta estructura para seguir asesinando líderes sociales de derechos humanos para seguir generando desplazamientos y otro tipo de actividades en las cuales este sujeto era la persona que mayor influencia y desarrollo tenía. Muy bien señor director general de la policía en calidad de encargado quien nos habla de esta importante captura porque prácticamente se veía venir una guerra dura con el ELN del Clan del Golfo. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Estos tres ratas miren como se ponen de acuerdo. Miren lo que hacen estos ratas. Se ponen de acuerdo entran a un almacén de muebles de la carrera 17 con calle 41. Todo el que usted vea hablando por celular es un rata. Miren el rata supuestamente se para está en una silla se para corre la mesa y se sienta en otra más cercana al escritorio porque ya vio que habría abierto el cajón estaba abierto el cajón y se iba a meter la mano para robarse el celular de la empleada que lo dejó. Se hace el loco que se está meciendo se hace el loco el otro rata se ubica en la puerta y el rata gordo que salió mete la mano se hace el loco nuevamente y la otra rata que está allá de chacletas la está viendo usted me le puso una s a ese ¿no? ¿está normal? Bueno aquí sacó el celular la rata de allá se paró y ahora el otro rata que estaba afuera también que estaba haciéndole la tapa de rojo que vaya afuera también se paró y robó salió robaron en la carrera 17 con calle 42 vamos con más noticias en Cúcuta ¿cómo fue que la policía salvó a este ratas o a estos dos ratas cuando le estaban pegando una cascada en el barrio belisario de la ciudad de Cúcuta después de que atracaron a una muchacha con un cuchillo y le robaron el celular le pegaron la cascada que los policías tuvieron que llevarlo al hospital donde lo bañaron y le hicieron curaciones porque fue tan el golpe de la comunidad es que vieron haberlo dejado más diferentes caminando más bonito pero infortunadamente esto fue lo que pasó señor coronel José Luis Palomino López comandante de la policía metropolitana de Cúcuta ¿cómo fue que se produjo esta captura? Hay una captura donde dos sujetos estaban generando terror, miedo y desazón en un sector de la ciudad donde en efecto se logra la captura con ayuda de la misma ciudadanía estos dos sujetos contraventores penales estarían hurtando de un celular a una adolescente en el sector se captura a Javier Quevedo Dumont de 24 años nacionalidad venezolana y a Rafael Esteben Bernal Medina de 22 años de Cúcuta estos sujetos quien con arma blanca estarían amedrentando a la señorita para generarle el hurto gracias a la reacción oportuna de la ciudadanía en el entorno se logra la captura la recuperación del elemento que estaba siendo hurtado y sobre todo garantizar que sigue reinando el imperio de la ley y de la justicia estos dos sujetos en estos momentos con detención intramural por el delito de hurto agravado y calificado ya que utilizaban armas blancas para generar el hurto y sobre todo realizar el hurto en persona menor de edad muy bien señor coronel José Luis Palomino López excelente las capturas uno de esos como le digo es venezolano mire le digo los nombres de esos ratas casi fueron linchados Javier Quedo Dumont de 24 años natural de Venezuela muéstrame la imagen del tipo otra vez y le digo cuál es el de Venezuela ese ese que hace pistola así hace que se rasca las cejas ese es venezolano y este que es colombiano pero son ratas que llegan aquí a esa delinquir vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de bueno en Colombia atentos porque ya empezaron a regir las nuevas tarifas del SOA lo mismo que las nuevas tarifas para la revisión técnico mecánica les voy a decir las de la técnico mecánica y más adelante les digo cuánto le quedó el SOA de su motocicleta de su camioneta o de su carro o de su moto bueno listo vamos con esta cuáles son las tarifas del SOA miremos aquí la revisión técnico mecánica esta es la revisión que técnico mecánica que le hacen a sus vehículos en Revitet donde hacen la prueba de gases a la motocicleta y también más adelante Dalila pasa el otro video donde está la revisión a los carros mientras yo le voy diciendo que es lo que le hacen en Revitet y como en todos los CDA estas tarifas son autorizadas por el gobierno y todos tienen que tener ¿qué pasó? ¿qué pasó? deben tener el mismo deben tener el mismo la misma tarifa nadie puede dar ni más barato ni más caro porque está todo supervisado por la superintendencia de transporte bueno el aumento de 11 mil pesos en global para vehículos y el de las motos pasó de 135 mil a 143 mil pesos de moto o sea subió 10 mil pesos dio Cristian Pinzón gerente de uno de esos CDA este pago como se hace es por incremento del salario mínimo y el incremento del salario del salario mínimo fue del 6% trajo consigo otros ajustes como el costo de esa revisión técnico mecánica este pago es obligatorio para poder transitar por las vías del país y las nuevas tarifas se iniciaron a regir desde el primero de enero es un aumento de 11 mil pesos como les decía para vehículos para motos pasó de 135 mil a 143 mil pesos o sea aumentó menos de ¿de qué? ah no sí aumentó bastante bueno aumentó 8 mil pesos eh la motocicleta tendrá que pagar como mínimo 143 mil 150 pesos y los automóviles 209 mil 550 pesos el piso está en 260 mil pesos para vehículos livianos y podrá aumentar hasta 250 mil pesos para los vehículos de carga con el pago de esta revisión va incluido el registro único nacional de tránsito el sistema de vigilancia SICOV IVA y demás que se debe pagar en un rubro que va destinado a la agencia nacional de seguridad vial y finalmente el PIN del recaudo eso ojo con las motocicletas y con los carros que tendrán que pagar ahora más por la revisión técnico mecánica por eso yo les recomiendo que Revitec es el lugar donde ustedes tienen que ir a hacer la revisión técnico mecánica escuchemos ahora por qué es importante hacer la revisión técnico mecánica que Revitec Música Hay que ir a hacer la revisión técnico-mecánica, llame usted a Revités al 676-0022 o al 318-353-9996 para que aparte la cita y usted no se vaya a hacer cola pendejamente ni nada, sino que si le dijeron la revisión técnico-mecánica a las 9 de la mañana, usted se vaya desde las 8 y media tranquilo para que acase llegar preciso a las 9 allá en el Palinquejirón, Revités. O si es para las motos, en donde, Danielita, es Diagnostimotos, en la calle 61, donde yo hago la revisión técnico-mecánica, a propósito, me toca hacerla, calle 61-1738, además, la revisión técnico-mecánica es exclusiva para las motos. Ahí mismo en Diagnostimotos, donde saqué el certificado técnico-mecánico, cuadra y media subiendo antes de llegar a la Puerta del Sol. Saludos a mi amigo Pistón, a mi amigo Motoludo, a mi amigo Diego Forero, Silvia, a sus muchachos. También a Anicanorria, a todos los muchachos de Jerry Motos, el almacén de repuestos en la Concordia, que José Velázquez recomienda. Jerry Motos, ya saben ustedes, también saludos para el indio, para el garra, para Monqui y su esposa, que están en la sintonía. Bueno, y todos los trabajadores allá, el gordo, el de los rines, en fin, todos los trabajadores de Jerry Motos y los demás del barrio La Concordia, el parque de las motos. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. No olviden que hay gafas desde 39 mil 990 pesos en óptica Ojos 2020. Por eso es importante que usted vaya a la óptica Ojos 2020, diga que hay parte de impacto, porque allá por lo menos tienen que asegurarle de que le van a mantener el precio del próximo año, de este año, el precio del año anterior se lo deben mantener este año. Por eso vaya a la calle 35, 1241, para que usted pueda ir y tener su examen visual gratis, sus lentes, el pañito limpiador y todo, lo que usted quiera ver. A Daniela ya le enviamos el video, mañana abre, ¿no? Mañana abre la óptica Ojos 2020, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Y el domingo van a abrir nuevamente también, porque muchas personas no pueden ir. Entonces, en consideración a eso, le pedí a Franklin que fuera, que abriera y a Yanita. Y ellos amablemente van a atender a las personas, lo atienden a uno muy bien, le hace un tipo, su aromática, lo consiente bastante. Y ya le mandamos las tarifas del SOA a Daniela para más adelante poderlas colocar. Vamos con noticias, ¿cierto? ¿De una vez? Bueno, vamos con esta noticia, ¿cómo fue que en Tibú la policía de Norte de Santander capturó a uno de los ratas más peligrosos de las FARC? Este era de las FARC disque desmovilizado, pero lo pillaron porque estaba con minas quiebrapate. Él era el encargado de instalar las minas quiebrapate. Y ahí viene donde la hacía este maldito degenerado terrorista. ¿Dónde lo hacía? Lo hacía en los caminos por donde los niños transitaban para las escuelas. Mutilaron o mutiló a este desgraciado a muchos niños. Les dañó la vida, les desgració la vida. A uno de los campesinos, niños campesinos que van a la escuelita, a los campesinos que van para su trabajo, a mujeres campesinas que iban a llevarle el almuerzo a sus maridos o a los obreros en el campo. Y tenían que pasar por algunos caminos donde este terrorista instaló las minas quiebrapatas, dejó ciegos, mutiló a muchos, les quitó las piernas, los brazos, a otros los dejó en silla de ruedas y a otros murieron. Este terrorista es un maldito infame que ojalá Dios quiera que no solamente se pudra en la cárcel, sino que se pudra en el infierno, que viva muchos años más, que viva, pero que viva como debe vivir un desgraciado que le hace daño a las demás personas. Señor comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, ¿cómo fue que se produjo esa captura y dónde lo capturaron? Dice que fue cierto que lo capturaron en el Banco Agrario de Tibú cuando el hombre se mostró nervioso y pensó que iban por él y ahí fue donde lo capturaron, le pidieron antecedentes y le apareció la orden de captura. Mediante actividades de prevención y control, unidades de la Policía en Tibú, mediante solicitud de antecedentes, logran la captura de Rodolfo Julio Quintero, quien era solicitado por el juzgado primero especializado de Cúcuta por el delito de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal. Ha sido dejado a disposición de la autoridad competente, este era exintegrante del Frente 33 de la FARC y se le dictó medida de aseguramiento por 13 años. El Centro Comercial Panamá es más que calzado, es tecnología, salud visual, confecciones, ropa, accesorios, publicidad y deliciosa comida. En esta Navidad, venga y consiga las mejores ofertas y estrene con la mejor calidad. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente saludamos a quién, a todas las personas, por supuesto, que están en sintonía con nosotros. Wilmer Vega también se unió, muchas gracias a Wilmer Alirio García Pedrosa, a mi amigo Paón Pulido en Betas, que ven, están en plena furrusca. Empezaba a las 9 de la noche en el Parque Betas. Imagínese usted con ese frío en el Parque Betas, ¿sabe cuánto está la temperatura en este momento? Está a 3 o 4 grados, está en punto de congelación el agua, imagínese. Están en Parranda, allá con mi amigo el alcalde de Betas. Bueno, mi amigo el alcalde de Betas. Alirio García, saludos moteros desde el Porvenir. A Reyes Recicladores, hola señora Bonita, un placer saludar a la trabajadora que dice siempre tan bonita opina de José Velázquez y Dios le multiplicará todo eso. Rosibel Rodríguez Marín, también dice bendiciones para todos, gracias por cada día que lo da Valdomero Rincón, Calderón. Está en la sintonía, dice, gracias por la información, Nelson Figueredo. Saludos desde Málaga, Santander, Nelson Figueredo. Nelson, bacanos mi hermano, están también en ferias en Málaga, ¿no? En la feria de Pericles Carnaval, que bueno. En Ocaña también están en ferias en este momento, no va a haber fiesta de los genitores. Y no están en carnavales también en Ocaña. José Enrique Gómez, el hombre de Dios de la Iglesia Embajador de Cristo, Margarita Sánchez, que también nos está ayudando a compartir. Carlos Bedoya, desde Aguachica, César, a toda su familia, a su prometida también, muchas bendiciones. Dios nos guarde de los chanchullos de esa persona. No, bueno, sí, es cierto que no vayan a ser chanchullos, que hagan las cosas bien. Giovanni Plata Díaz, José Andrés Falcón, Jairo Andrés Falcón, perdón, y su bella esposa Leidy. No olviden que el restaurante Mi Viejo Sazón ya está atendiendo Mi Viejo Sazón. Yo dije que mañana, no, desde hoy almuerzos corrientes. Y mañana sí hay especiales. Esta es la pantalla donde usted puede ver los números telefónicos a los que puede hacer el pedido. O puede ir directamente al restaurante Mi Viejo Sazón de la Concordia. Mañana usted puede disfrutar del delicioso chicharrón que hay de la bandeja paisa. El frijolito, la carne molida, las tajadas de maduro, la arepita, el arroz, todo lo rico con el huevito encima, colonado a caballo, delicioso. Lo mismo que la carne oreada, carne de platos típicos santandereanos. Mañana son especiales, ¿no? También saludo para Alberto Jaime, que está en la sintonía. Mari Herrera, gracias. Sintonía 1308, me dice mi amigo Alberto Jaime. Gracias, Alberto, un placer saludarlo a mi hermano. Igualmente, ¿quién quiere esa mujer? Pupo Bonita González Prada. Ay, carajo. Alberto C. Jaime, Alberto J. C. Yolanda Herrera Sarmiento. Hola, Yolanda, ¿qué más? Saludos a mi pequeño campeón. Tengo que ir a llevarle otro detalle más adelante. Socorro Prada, buenas noches. Vendiendo su programa, que le encanta, dice. Gracias por ayudarme a compartir. Ay, sí hay que compartir. María Eugenia Díaz, Karina Pico. José, las precios del SOAS. Más adelante le voy a decir. Alirio Mantilla y Karina Pico. Alirio Mantilla es el presidente renegado mayor. Un hombre que ha mantenido el club renegados como uno de los mejores de Bucaramanga. El más unido, con más actividades, con muchas invitaciones, con muchas obras sociales. Hasta las quinceañeras las acompaña en sus fiestas. Karina Pico desde Gironca y Paola Hernández. También Walter Ortiz. Montero Grande y Edificio Terra, que está en la sintonía. Terranoa, Terranoa. Bueno, vamos con noticias. Pero no se los vía. Bueno, esta noticia es de los precios del SOAS. Miren los precios del SOAS. Yo quiero que me lo amplíe, ¿sí? Y usted lo va manipulando para arriba y para abajo, para que la gente pueda ver. Amplíeme solamente ese pedacito de las motos. Esas son las tarifas con las que quedó el SOAS para este año 2020. Le voy a decir el precio de las motos, de los automóviles, para las ambulancias, para las camionetas de pasajeros, los particulares. Bueno, amplíemelo por favor, Danielita. Precio del SOAS para este año 2020. Bueno, las motos. Ojo con la categoría tipo 1, motos. Las motos con... Desculpe, no entiendo aquí. Ah, bueno. Yo sé que la moto de más de 200 centímetros cúbicos... Perdón, Beyblade Prima, el Rune, no sé, va a pagar 1.700 pesos, pero espere. Ah, ya, ya, ya le dije. El ciclomotor. 174 mil pesos vale el SOAS para las bicicletas eléctricas. Menos... Perdón, la moto de menos de 100 centímetros van a pagar 360 mil 650. De 100 a 200 centímetros van a pagar 483 mil. De más de 200 centímetros cúbicos, hasta 1.500, 1.800, van a pagar 540... O vamos a pagar, porque yo tengo tres motos que tengo que comprar en seguro. Señor, se me van a ir más de 1.500.000, 1.600.000 en seguros. Bueno, motocarros o mototriciclo, 545 mil. Camperos o camionetas, súbamela un poquitico ahí, por favor. Camperos o camionetas, de menos de 1.500 centímetros cúbicos van a pagar 559 mil pesos. De 1.500 a 2.500 centímetros cúbicos tienen que pagar 678 mil. Empiezan hoy de hasta 1.500, 800, 3.450. Y camionetas o vehículos camperos de más de 2.500 centímetros van a pagar entre 795 mil y 912 mil. Dependiendo, ¿no? Allí, de vehículos de carga, las bolquetas, ¿cuánto van a pagar las tractomulas, los camiones? Van a pagar las bolquetas con capacidad superior a una tonelada. De menos de 5 toneladas tienen que pagar 536 mil. De 5 a 15 toneladas, 919 mil. De más de 15 toneladas, 1.162.000 pesos. Oficiales, ojo porque aquí van las ambulancias. Las ambulancias especiales o bomberos diplomáticos. De menos de 1.500 centímetros cúbicos van a pagar 716 mil. De 1.500 a 2.500, 902 mil. Y de más de 2.500 centímetros van a pagar 1.082 mil pesos. Vamos a la columna de la derecha, Daniela. El salario mínimo mensual es de 879 mil. El salario mínimo diario es de 29.260 pesos. Estas tarifas son vigentes a partir del primero. Ahora vamos para la derecha. Automóviles o familiares. Dice que los de menos de 1.500 centímetros cúbicos van a pagar 320.750 de SOA. Hasta 424 mil, ¿no? De 1.500 a 2.500 van a pagar eso, Daniela. De 390 mil a 480 mil pesos. De más de 2.500 centímetros cúbicos automóviles familiares van a pagar 455 mil a 540 mil pesos. Vehículos para seis o más pasajeros. Atención, los que tengan bucetas pequeñas. De más de 2.500, perdón, menos de 2.500, 571 mil. Hasta 729 mil. De 2.500 hacia arriba van a pagar entre 754 mil y 915 mil. Ojo para los de negocio, vehículos de negocio como los taxis, microbuses urbanos. Hasta de 12 pasajeros. Taxis o camionetas o buses de menos de 1.500, 397 mil. Hasta 495 mil. De 1.500 a 2.500, 609 mil a 636 mil. Y de más de 2.500 hasta 749 mil pesos. Son bucetas, buses, microbuses de más de 12 pasajeros, 950 mil pesos. Vehículos de servicio público intermunicipal y escolar y de turismo van a tener que pagar de 932 mil a 1.363 mil pesos. O sea, esas son las tarifas en que quedaron el SOAD. Para que usted esté pendiente de toda la plata que tiene que sacar. La técnico mecánica, el SOAD. Vale, plata ahorita bastante. Eso ya casi es un lujo. Tener un carro en Colombia. Y los piratas no pagan nada. Increíble. No pagan los SOAD. Los taxis tienen que pagar. Seguro de responsabilidad civil. Seguro de contractual, extracontractual. Y seguro obligatoria. Más el seguro del conductor. Estamos obligados a pagarlo también. Vamos con noticias. Estas noticias son en... Que me perdí. Ah, en Bucaramanga. Mire la peligrosa acción de este discapacitado subiendo por la calle 45 frente a la cárcel Modelo. Ahí va frente al cami loco. Es bueno. Mire que va agarrado del camión. ¡Qué peligro! Imagínense donde un motociclista, el tipo medio se caiga y lo arrolla al tipo. O el tipo del camión pase por un bache, por un hueco o pase por un resalto. Y adivine dónde va a parar el de la silla de ruedas. ¡Lejísimos! ¿Y qué pasa? Pues lo inmovilizan el carro. Dice que por él tienen que pagarle al discapacitado que hace el que va cometiendo la infracción. Por Dios. Esto es lo que nos podemos permitir en nuestra ciudad. Que esta gente haga lo que le dé la gana. Y después sí se lo cobran a uno como si estuviera completo. Pero entonces, por esas razones que debemos ser predicidos todos. Y le pedimos a esas personas que, como los ñeritos, que cuiden su vida, que su vida no es desechable. Que su vida no la recogió y ya, y la dejó y la botó. No, su vida sigue y puede quedar peor. Ya no va a poder salir ni de la silla de ruedas. Esto no se debe hacer, por Dios. Vamos con otras noticias. Una noticia que es que ir a comer un pollo. 14.999 pesos. ¿En dónde? En Delipollo, en la calle 45, 652-3170, para que usted lo pida a domicilio Delipollo. Y también Vipollo Boulevard, subiendo por el Boulevard Bolívar con carrera 23. Noticias. En Pescadero. Ah, no, perdón. Esto es en, ¿cómo se llama? En Barranquilla, en el nuevo puente de Pumarejo, pasaron los harlistas de Bucaramanga. Aquí va mi amigo Dorian Mecon con su esposa, doña Luz Deni Huertas. Van pasando por el nuevo puente de Pumarejo. Escuchemos aquí ese sonido de la Harley Davidson. El Club Gold Riders de Harley Davidson y la moto Naraná, que ustedes ven adelante. Es la moto de mi amigo Heriberto, que va con su esposa y que no se pierde ningún rally. Que yo sí me lo pierdo. Qué tristeza que todos los años voy, pero este año no pude ir. Pero bueno, Dios Todopoderoso ya me dará mal. Qué delicia ir a todos esos lugares tan hermosos de la geografía nacional, especialmente en la Arenosa, donde mañana van para el Club Militar San Fernando, ahí antes de llegar al rodadero o después del rodadero en Santa Marta. Y el domingo van para Cartagena, para la ciudad amurallada. Qué delicia en esta motocicleta Harley Davidson. Santa Adriana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Saludo motero para los motociclistas. No olviden que los ratas están pendientes. Usted cree que porque dejó la moto frente a su casa o frente a su negocio y que usted la está viendo, pues que los ratas no la están viendo. Los ratas ya saben todos sus movimientos. Lo tienen todo fríamente calculado. No es más sino que usted dé la espalda y de una vez le roban la moto. Por eso evite que se la robe. Póngale el candado en el disco, candado para moto con alarma. Mejor dicho, a alguien se la toca, la llega a mover y usted se da cuenta. Por eso hágalo, como hago yo, que le pongo candado al disco de la moto. Marina Barajas Delgado está compartiendo. Póngame otra cosa diferente a lo de compartir, ¿sí? Marina Barajas Delgado que ha compartido. Dios le bendiga. Muchas gracias por compartirlo en todos esos grupos. En venta Bucaramanga, imágenes bonitas y de amor. En qué chimba Bucaramanga, en qué buc clasificado de Norte de Santander. A mi amigo Jorge Torres del canal TBC que está compartiendo también. A Paola Rincón, a Valdomero Calderón, a Caterine Silva, presentadora de noticias de TBC que también está compartiendo. A Nicole Chacón, Margarita Sánchez que está compartiendo. Carlos Bedoya, Nelson Becerra, mi amigo El Cabo, el cartel, todas las páginas. Pedro Barrera, también comparte. Lucía Duarte, Germán Ramírez. Comparte también Carlos Dural Moreno, bendiciones. Jairo Andrés Falcón, Seguridad Ciudadana Bucaramanga que también comparte. Gloria a Dios, Benilda Herrera también está compartiendo. Herrera Rivera, Rosa Jaime, Diana Rueda, Fabio González Rincón, José Gamboa. Y todas las personas que comparten, Dios les pague. Y Dios paga es con bendiciones en salud, prosperidad, mucho trabajo. Y yo le pido al Señor que en mis oraciones que lo haga por mí. Este es el lavadero Servicarla 23 donde está mi amigo Memo Cárdenas. Que también usted consigue camionetas y el carro que quiera comprar lo encargue. Y ahí mismo lo tiene, carros de segunda, carros usados. Aquí como los que se ven en venta estos, en la avenida Quebrada Seca con carrera 23. Y allá se ve mi amigo Raulito Salcedo, el administrador quien está pendiente siempre de ofrecerle un buen servicio. Lavado de cojinería, de alfombra, de porcionalizada 3M y encerada. Además, el lavado del cambio de aceite. Todo lo que hace Servicarla 23 en la carrera 23 que está hasta el mecánico, el cambiador de aceite. Y está mi amigo Raulito Salcedo, quien está dando las orientaciones de cómo es que debe lavar, de que estén pendientes. Vea, Raulito Salcedo, el administrador, siempre está de que su carro quede bonito por fuera y por dentro, sin olores. Lo desodorizan, lo aspiran, le lava la cojinería. Excelente todo lo que hace en el Servicarla 23. Vamos con noticias. Saludos para mi amigo Pedro Pimiento, del taller de la tonería y pintura que queda en la carrera 20. Entre calles 49 y 50, ahí detrás de la Concordia. Saludos a Pedro Pimiento, a todos sus muchachos, a sus hijos y a sus trabajadores, los latoneros, el pintor y todos. Vamos con noticias. Noticias que son en pescadero. ¿Qué tal estas bellezas de Copetran? Señores gerentes de Copetran, ¿qué tienen en esa empresa? Porque no todos son así. Entonces, por un par de sinvergüenzas que no respetan las normas de tránsito, tenemos que pasar noticias de muertos y de heridos en las vías por accidentes de los buses de Copetran. ¿Será que ustedes no escogen el personal? ¿O será que estos malditos son asesinos al volante que no la valoran la vida ni de sus pasajeros ni de los demás? ¿Qué peligro viajar por Copetran, por Dios? ¿Qué peligro coger esos buses? Hay que, mientras pasa toda esta racha de accidentes que están provocando, evitar coger esos buses porque vea todo el peligro que fomentan. Después de que hablemos con el gerente y de que podamos hablar con los directivos de Copetran, a ver qué es lo que está pasando, pues vamos a ver si les ayudamos a que por lo menos la gente vuelva a tomar el servicio y apoyar a esta empresa antandariana. Pero, mientras tanto, mi recomendación es que no porque, mire, otro accidente provocaron. Subiendo pescadero, ¿qué pasó? Le pegaron a este campero familiar, le pegaron al carro donde hubo una familia. Afortunadamente, por invadir el carril, por querer adelantar en curva y en doble línea continua, este tipo maldito del asesino al volante, le pegó al carro de la familia y, gracias a Dios, no le pasó mayor cosa y la familia está bien. Escuchemos lo que dice el reporte del ciudadano que nos envió el video. Iniciando las curvas de pescadero, cerca de Aratoca. Estamos llegando entre Aratoca y Panachi. Aquí un carrito, un Nissan pequeño, colisionó con un Copetran. Copetran TT W160 de Florida Blanca, La Placa. Bueno, al parecer son solo daños materiales. Sin embargo, hay que esperar que llegue la ambulancia porque los ocupantes del vehículo negro Nissan están aún dentro del vehículo. Señores de Copetran, son asesinos al volante y por estos tipos tienen que pagar todos los conductores. No, señor. La mayoría de los conductores de Copetran son gente buena, honesta, gente que valoran su vida, que quieren llegar bien a casa, que quieren llegar bien con sus familias, que quieren responderle a la empresa y responderle al dueño del bus. Pero hay otros, como vea, en este mes, en un mes, lo que fue en noviembre, diciembre, hasta esta fecha, este enero, he pasado por lo menos 10 accidentes de Copetran, incluyendo muertos. ¿Por qué? Por la maldita irresponsabilidad de algunos que adelantan en doble línea continua. Ya la estoy conociendo por dentro, Daniela. Alicia de Jarena está en la sintonía. Alicia de Jarena Guevara está compartiendo. Gracias a Walter Ortiz, a Capable Hernández, al presidente renegado Lirio Mantilla, a Patty Peters, a Julio César Ortega, excelente noticiero sin pelos en la Legua de Bendiciones. Claro, hay que cantar la tabla que sea y sin miedo, decir las cosas de frente. Rosalena Torrado, gracias por la información. Celino Parada, que saludos. También Dayana Román. Carmenza Gómez, hola, señora Carmenza. Señora Borita, qué bien. Johnny Andrés Tarazona, que dice que es gay. No, este noticiero no es como para usted, mi hermano. Este noticiero es para varones. Aquí los que son ratas, los que son delincuentes, les damos duro. Aquí no es noticiero para usted. Mi amigo, mi amigo, no, porque cómo le va a llamar a un amigo un rato de estas. A Johnny Andrés Tarazona. Ay, ya sé quién es ese. Es una belleza que aquí pasamos robando, si no me equivoco, en un video. Y por ahí me escribió hasta un rata de girón que nos vemos en la fiscalía. Pues nos vemos en la fiscalía, señor. Yo soy abogado. Y a usted yo lo pasé en la televisión y lo pasé, fue robando, cuando lo capturó la policía, cuando lo metieron en la patrulla con esposa. Yo no le tengo miedo a nadie, no le como a nadie, le como solamente a Dios, que es el Rey de Reyes. Liliana Marcela, León Pavón. Cristian Portillo Maya, que dice pacto con Dios. Que hay, Dios José, feliz año, bendiciones y que este año en pacto sea el mejor. Leonardo Salazar, que también está en sintonía. María Camila, Edilson Villegas, el hombre del mercantil, supermercado mercantil, a su esposa Irgen, y a sus hijitas. A Wilson Portillo Maya, a Prince Pérez, a Maurizabeth, Mauri Probotz, que dice, joder, esos tipos de copetrán son unos caminos al volante. Y sí. Vamos con noticias entonces. Noticias que son en la ciudad de, dígame el número, porque me perdí. Eso fue en Irán, perdón, eso fue en la ciudad de, no, no, no fue en Irán, fue en Irak. Mataron, en Estados Unidos con un dron y un disparo de precisión, mataron al general del ejército o al comandante del ejército de las tropas iraníes. ¿Qué hacían comandantes del ejército de Irán en Irak, donde Estados Unidos se está tratando de arreglar el gobierno después de que recuperó el poder de los talibanes? ¿Qué hicieron allá? Pues, ¿qué hacía el tipo allá? Programando atentados terroristas. Según Estados Unidos era el jefe que daba las órdenes de a quién matar y que fue el que atacó la embajada norteamericana en Irak. Que desde hace rato vieron a haberlo matado, dijo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y ojalá esta advertencia y esto sirva para que Maduro cambie su parecer y se vaya al gobierno no, sino que lo saquen igual. Porque Tared Al-Alzheimer, el que es el vicepresidente de Venezuela, Tared Al-Alzheimer, acuérdense bien, es uno de los financiadores según el Pentágono y según la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, uno de los financiadores del grupo islámico Hezbollah, del grupo terrorista islámico Hezbollah, que son los que perpetraron el atentado terrorista hace poquito contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Y Tared Al-Alzheimer es el vicepresidente de Venezuela que soporta a Maduro. Ojalá les caigan a toda esa camarilla, a Diosdado, a General Padrino y a todos. Y un general de esos de la República Islamista del Irán como lloraba como una niña, después dice que eran los más arrechos, pues así le va a tocar llorar a Diosdado Cabello, al General Padrino de Venezuela y a Tared Al-Alzheimer y al mismo Mahurro. Que ojalá les den el mismo tratamiento. Mire lo que ocurrió, tenemos este video que es exclusivo, cómo fue que el Estado de Estados Unidos le dio, los puso fuera de combate con un disparo de precisión. Aquí está desde el satélite. Escuchemos. Repítalo, ¿no? Aperfecto. Siguiendo. Aperfecto. Aperfecto. El disparo de precisión Eso lo hicieron con un drone Los de Estados Unidos, los hombres de Norteamérica Con un drone le dieron un disparo de precisión Con un misil preciso a la camioneta En donde dejaron la cabeza, el cuerpo, los brazos Aunque cada uno desmembrado totalmente de este general islámico Y por el cual el Ayatollah Hamenei de presidente de Irán Dijo que se vengaría y que Estados Unidos llorará lágrimas de sangre Eso lo andan diciendo desde hace mucho rato Ahora la guerra que se puede formar en el Golfo Pérsico Pues es difícil, no es tremendo Se puede dar porque de verdad que lo que hizo Estados Unidos Puede inclusive provocar otra guerra en el Golfo Pérsico No una tercera guerra mundial como están diciendo No, no, allá nada más Y porque Estados Unidos desplazó inclusive 3.500 hombres Centro de Bucaramanga En la calle 33 con carrera 18 y 19 Está Bucacentro frente al Parque Centenario Y en el tercer piso del centro comercial Bucacentro Se encuentra lancet, cámaras y alarmas Para que usted vaya, pida la asesoría al personal altamente capacitado Dirigido por Doña Adriana, su esposo, sus hijas Y todo un personal experto en el tema de la seguridad y vigilancia electrónica Para su empresa, su hogar, negocio u oficina Seguimos en impacto Saludos para Granfoja Granfoja que está desde Bogotá Un saludo que me encanta como transmite las noticias Anaceli Mojica también nos está sintonizando Muchas gracias Igualmente saludamos a Socorro Prada Que está compartiendo ¿Quién más? Dayana Román Marlon Telles Aprince Pérez Curso Portillo Amaya Cristian Portilla Hey, Dios José Carmenza Gómez Ya la saludamos, ¿no? Es que estoy buscando a un delincuente que hay por aquí Porque a todos los que hagan comentarios negativos Van eliminados Tengo 5 mil 5 mil personas eliminadas en el Facebook Bloqueadas Que no pueden hacer nada ¿Por qué? Porque se portan como ratas Y aquí no pueden hablar nada en contra de la gente buena Benilde Herrera Rivera La verdad a mí me parece un robo a la técnico mecánica No le veo la necesidad Sí, sí, la técnico mecánica es muy importante No me diga eso, discúlpeme Porque la técnico mecánica Los precios sí son un robo Pero es importante que lo exigan Porque a veces muchos motociclistas Que yo he visto en los CDAs Van, llevan la moto con una llanta prestada Para que no lo juegan por llanta lisa Y para que no le rechace la técnico mecánica Con los frenos, las pastillas de freno prestadas Con las guayas A veces con las tapas de las farolas Con las luces Y después de que pasa la técnico mecánica Con las cosas prestadas Se la regresa a los subeños Y siguen andando en unos cascarones de motos Que verdad a uno le da miedo Le da miedo terrible Y eso no se puede Saludos para Lidio García Pedrosa Que está en la sintonía Dice que usted no sabe Cómo le tocan la vida a los choferes de Copetran Entonces no hubieran choferes de Copetran Si es que le toca muy duro a los choferes de Copetran Entonces no hubiera nadie trabajando No, lo que pasa es que hay que hacer las cosas siempre De manera correcta Después de respetar a los demás Porque le toca una vida dura A los choferes de Copetran Entonces pueden meterse en contravía Y llevar, invadirle el carril a los demás Joder y matar a las personas Poner en riesgo la vida de sus pasajeros No, qué pena mi amigo Armando Cabarca Pero así no es Así no es Las cosas son difíciles Yo tengo amigos que son choferes de Copetran Y yo he viajado en Copetran Y son personas con estas Pero con los últimos acontecimientos A uno ya le da miedo Meterse en un bus de Copetran Rosbel Rodríguez Marín Está en la sintonía también Valdomero Calderón Nelson Figueredo Desde Málaga, Santander Ya los saludamos Bueno, a muchas personas Que nos están comentando Lancet, cámaras y alarmas Ah, ya lo vimos Que se está en el centro comercial Bucacentro ¿Qué me decía Daniela? Son las 9 de la noche 52 minutos Vamos con otras noticias Esta noticia es en Bucaramanga ¿Qué pasó? Este venezolano se robó un televisor Miren el video Yo no estoy diciendo mentira Estoy desanojillo Porque este programa Lo que hace Cuando pasamos noticias De venezolanos delincuentes Es decirle que no todos Los venezolanos son como este Le arrendaron una habitación En una casa En el barrio San Alonso Ahí cerquita Vea Lo que hace Se metió en un apartamento Del vecino Cogió trapos Para esconder el televisor Buscaba en la ropa Buscaba Dónde tapar Con qué tapar El televisor Que se robó Empacó el televisor En ese trapo Y se lo robó El 31 de diciembre Yendo de la casa Con el televisor Que se robó Y el barrio San Alonso Una casa vecina Entonces le arrendaron Una pieza de ladrón Vea Y se fue con todo Ni siquiera pagó La rienda El miserable Y en sí se robó todo Vamos con otra noticia Noticia que es en Bogotá Estos policías Resultaron atropellados Por este burro al volante Que invadieron Como los choferes De Copetran Como no todos El carril contrario En plena curva Y avenida Circumbalar Y vea Se lo metieron A los policías Que venían por su vía Esto ocurrió En la Circumbalar Escuchemos aquí un momentico Noticias Yo me bajo Y le parto el vidrio A plomo Vamos con noticias En Girón Un motociclista Resultó herido Detrás de la bodega San Jorge Que fue lo que pasó El motociclista Cometió una imprudencia Otros dicen Que fue que El motociclista Iba hablando por celular Y que de pronto Se estrelló con el borde De la andena Y se cayó Y por eso tuvo ese accidente Que gracias a Dios No pasó a mayores Pero si jodió su moto Y para que aprendan A no estar hablando Por celular Mientras están conduciendo Dicen Otros dicen Que fue que le pegó el carro Pero no se sabe Cómo fue el accidente Vamos con más noticias En Cúcuta Y que gracias a Dios Y que gracias a Dios Lo capturó el coronel Palomino ¿Cómo está usted señor Coronel? Cuéntenos ¿Cómo fue la captura De este rata? Se logra la captura En el sector de Loma De Bolívar De un contraventor penal Que sobre Pueblo Nuevo En la transversal 17 Realizaba la venta De estupefacientes En meses próximos pasados Se capturó 20 integrantes De esta organización Delincuencial Que se dedicaban Al procesamiento Expendio Tráfico De sustancias Alucinógenas En cantidades Del menudeo A lo largo Y ancho De la ciudad Hoy Capturó Este sujeto Que haría parte De la organización Criminal Conocida Como Los Betún Hoy Continuamos En este propósito De esta organización Falta uno Y este uno Seguimos buscando Insisto Sobre el sector De Carora Loma de Bolívar Pueblo Nuevo Y transversal 17 Que usted Si usted tiene problemas En la columna vertebral Si a usted le duele La pierna izquierda Le duele a cualquier De las piernas Es que usted Está sufriendo Del nervio siático Como sufre yo Porque tengo Hérnias discales Lumbares Por eso Yo voy Donde un amigo Donde el quiropráctico Javier Que está frente Al éxito ¿Cómo es? Al metro de Giron ¿No? De la avenida Los Canelles Yo voy allá Porque hace Fitoterapia Rehabilitación De la columna Cuando me he lesionado Los hombros Con la calle De la moto El hombre Me los ha arreglado Cuando me debe Duele la rodilla También El problema Que tengo Que me duele En la cadera ¿Por qué razón? Porque el nervio siático Sale de la columna vertebral De la vertebral L4 y L5 Como hay Los espacios interventerales Están muy juntos Entonces me mueve El nervio Y al moverme El nervio Se me inflama Y al me inflama Me empieza a dolor En la pierna Se me duerme La pierna izquierda Es tremendo También tienen Los que tengan problemas De siática De tobillo Lesiones deportivas El quiropráctico Javier Usted lo puede Llamar Si le duele La espalda Puede pedir la cita 659-8939 O llámelo Al celular 317-246-4467 De todas maneras Esta información La voy a publicar Mire que fue lo que me hicieron ahí Aquí me colocaron Ese problema que tenía yo En la columna Y dolor en la espalda Bueno Ahí me lo arreglaron Esa es la parte derecha Y esos círculos rojos Que se ven Son las ventosas Para sacarme Esos espambos Eso me ayudaron muchísimo Con todo eso Y gracias al quiropráctico Javier Que hizo Javier Arenas Un excelente trabajo Yo fui prácticamente No podía caminar Iba rengueando Iba como punto y coma O sea rengueando De la pierna izquierda Y cuando salí allá Es como si El señor Jesucristo Lo hubiera usado Con el señor Jesucristo Lo usó Para que me diera la sanidad Porque me hizo un estiramiento De la columna Me amarró los pies a la camilla Me estiró del cuello Así duro Y cram Yo sentí que me traqueó todo Pero me Y una vez como que Me sentí el alivio De manera inmediata Que bendición Javier Bendiciones Javier Dios lo siga multiplicando Ese trabajo que hace Al cine Medinas Martínez Está en la sintonía Oscar Sandoval Dice Javier Ospina José Saludos a mi gente de Bucaramanga Desde Estados Unidos Cumplir las leyes Es lo mejor de una persona Amén hombre de Dios Así es La consignataria Taxi Taxi de Bucaramanga También se unió Oh que bien Taxi Taxi En la avenida González Valencia Con calle 52 Donde venden carros Nuevos taxis Y usados También camionetas De alta gama Carros particulares Pequeños Usted lo puede ir a vender Allá en la avenida González Valencia Con calle 51 Esquina Edinson Galvis César Pérez César Pérez Mi amigo Desde los Estados Unidos Muy bien Excelente Araceli Mojica Granfonca Desde Bogotá Mario Proz Mauri Proz Que sacan esos Camines de esa empresa Tan reconocida Hay que sacarlo Porque están haciendo Que armar A los más buenos conductores Dayana Román Desde el Norte ¿Quién más? Prínce Pérez Es que por aquí Había un tipo Que había que bloquearlo Y ya no me acordé Ni quién era Vamos con más noticias Vamos con otras Tenemos La óptica Ojos 20-20 Ya saben que El gimnasio Finfor En la carrera 27 Calle 32 Usted paga Cualquiera de los planes Y el segundo Se lo lleva A mitad de precio Y este mañana Sábado En óptica Ojos 20-20 Hay servicio Aprovechen El examen visual Computarizado Y totalmente gratis En óptica Ojos 20-20 Para que usted Vaya Diga que va a dar parte De impacto Le dan los lentes El pañito Limpiador La montura Todo Y el domingo También hay servicio Desde las 9 de la mañana Hasta las 1 de la tarde Hay servicio En óptica Ojos 20-20 Porque queremos iniciar el año Con una buena posibilidad Para que usted vea bien En la calle 35 12-41 Media cuadra más arriba Del Palacio de Justicia En Bucaramanga Vamos con más noticias En Bucaramanga Estos son Los tres ratas Que robaron Mercancía En un almacén De cacique Vea Aquí se ve como El de allá Está tapando Y es el que lleva La bolsita Para robar El de la gorra Le está echando Le está echando mercancía Allá El otro tipo Que está al frente De ellos Al lado izquierdo Le está haciendo La tapa Otro tipo Que está entreteniendo A los vendedores Y aquí se ve Cómo pasa Otro cliente O empleado No sé qué Lo que mira De todas maneras Estos se hacen Los locos Están tan embolatados Que el tipo Llenó la bolsa El rata Salió Y enseguida Salen los otros ratas Luego se hacen Los locos De que están mirando Más mercancía Ojo con estos ratas Muchachos Empleados No den papaya Tengan las cosas bien Y pilas Hágase uno Vigilando Pendiente En la parte alta Como hacen en todos Para que De 5 y de 10 mil pesos Que colocan una persona alta Informando con un radio Y cuando roban Eso me encanta Como les dan De lo lindo En la salida del almacén Vamos con más noticias En Bogotá Los ratas Que están presos En la URI De Puente Aranda Miren lo que pasa Lo que hicieron Le metieron candela A uno de los pisos Del edificio Creo que es el cuarto piso Donde están Las calabozos De la URI De la fiscalía En Puente Aranda Donde los presentan Ante un cuento De control de garantías Después de que la policía Los captura Por estar de ladrones Dice que la mayoría De esos delincuentes Que tenían capturados allá Eran venezolanos Que llegan a Colombia A esa delinquir Y a hacer quedar mal A sus paisanos Que hacen las cosas bien Y que vienen a trabajar De manera honesta Lo cierto es que Quemando colchones Quisieron distraer A las autoridades Para poder Escapar En el plan de fuga Que tenían preparado Pero la policía Ya tenía toda la estrategia Para evitar Que se fugaran Esto ocurrió En Bogotá Vamos con más noticias Que es una noticia Deliciosa Que ir a comer A Delipollo En la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso El 652-31-70 Recuerden el número Para que lo pidan A domicilio 14.999 pesos Vale el pollo asado Y el pollo A la broser Vale 17.999 pesos También lo consigue El mismo precio En donde En Pollo Boulevard De la calle 40 De la Boulevard Boulevard Con carrera 23 En toda la esquina El mejor pollo Porque es adobado Con hierbas Pollo asado Pollo a la broser Y está la señora Nora Está el señor Juan Carlos Juan Carlos Que está allí Juan Carlos De la camiseta verde Excelente Atendiendo a esa niña Que es firme cliente Yo todos los días La veo comprando Y ahí está la señora Nora Que tiende muy bien Y ese maduro Que venden allá Con queso y bocadillo Una delicia Una delicia Vamos con noticias En Bucaramanga Que terrible Son los trancones En el centro de Bucaramanga Y en muchas vías De la ciudad La gente se parquea A derecha A izquierda Los piratas Se parquean por la derecha Los tránsitos también Hay caos Hay congestión vehicular ¿Por qué? Porque no hay controles Por parte de los agentes De tránsito de Bucaramanga El director de tránsito de Bucaramanga Juan Pablo Ruiz No ha hecho las cosas bien Le falta más operatividad Y es que tampoco Hay los agentes De tránsito suficientes Además El convenio con la policía De tránsito Ya acabó Ya se acabó El 31 de diciembre Ya les dejaron listo El otro contrato Para firmarlo Pero ese contrato Va a Bogotá Y hasta que no lo firmen En Bogotá Pues hombre Lamentablemente No se puede hacer nada No se puede contratar A la policía nuevamente Para que sigan haciendo El trabajo Contra los delincuentes De los vehículos Que violan las normas De tránsito Digo delincuentes Porque violar una ley Es un ser delincuente Por eso dice Esa persona Que me escribió En Estados Unidos Qué bonito Ese mensaje Que me dio Se perdió Un celular Un celular Es un ¿Cómo se llama? Es un celular Ay, espere Espere, espere Que se me perdió Aquí, hombre Un celular Que se le perdió A una persona En la carrera 15 Con calle 45 Ese celular Se perdió A las 7 y 30 De la noche De hoy En la carrera 15 Con calle 45 Repito La persona Que lo haya encontrado Por favor Devolverlo Es un teléfono De la autoridad Lo necesitan De una persona Que puede tener Serias consecuencias Espero que llamen Al 123 Diga que se encontró El celular Que marca Samsung A30 Celular de los nuevos Que por favor Lo entregue Lo devuelva Porque ese celular Inclusive tiene Raseador satelital Si a usted lo llegan A pillar con ese celular Hombre Se embala Se mete en un problema Porque figura Ya como robado Entonces por favor Entréguenlo En la calle 45 Con carrera 15 Se perdió Ese celular Saludo para Raúl Salcedo Mañana voy a que me laven La moto Y me laven el carro Raúl Porque necesito Ponerlos bien bonitos Para el Puente de Reyes También saludo Para todos los viajeros Y mi oración Para que el Dios Todopoderoso cuide A las personas Que van a viajar Hacia otros lugares Del país Hagan la revisión Técnico-mecánica preventiva En Revitet Por favor No vale mucho Vale creo que 60 mil pesos Y lo mismo Si no quiere ir a Revitet A la vía Girón Yo le voy a ir En la carrera 27 En Autotire Porque es importante Que hagan la revisión Para que miren El estado de las llantas De sus carros Para que miren Que estén bien balanceadas Bien alineadas Y no gasten llantas Colóqueme la información Daniela También para que usted Evite accidentes Porque pronto Se le puede descachar Una punta del eje Está mala Está dañada O cualquier otra cosa Entonces haga la revisión Técnico-mecánica preventiva Antes de viajar Por favor Hágalo en Revitet Porque es importante Que usted la haga Y evite a sus familias Señor Dios Todopoderoso Bendice a los viajeros Bendice a las personas Que van a viajar A las personas Que van a emprender Viaje con su familia Sé tú Señor Cuidando el medio de transporte Cuidando la vía Quítales cualquier estorbo El camino Persona, animal o cosa Hueco O cualquier otra circunstancia Que llegue a estar En la vía Para que no cause Ningún accidente Y no vayamos a ver tragedias En estas fiestas De comienzo de año Puente de Reyes Bendice Señor A todos Llénanos con tu sabiduría Evita tragedias En las familias Colombialas y del mundo Amén Vamos con otras noticias Ay que me encanta Cuando hago oraciones En Santander Se cierra definitivamente El carrasco Gobernador Mauricio Aguilar Junto con la superintendente De servicios públicos Y que van a hacer Los alcaldes De las otras ciudades De los otros municipios Que traen las basuras Al carrasco En Bucaramanga Que van a hacer A donde las van a botar Será que van a llevarlas A Cúcuta Porque si las llevan A Cúcuta La tarifa del aseo Que hoy estamos pagando Por lo menos La tarifa del aseo Yo estoy pagando 120 mil pesos Se me incrementaría A 240 mil pesos El doble Prácticamente Si llevan las basuras A Cúcuta Aguilar Hurtado Junto a la superintendencia De servicios públicos Domiciliarios Se reunieron Con los alcaldes De los municipios Que disponen El relleno sanitario El carrasco Para adelantar Un trabajo en equipo Como salida Ante la situación De cierre Y emergencia ambiental Buscar soluciones Definitivas Para que con mesa Mesa técnica Y mesa ambiental A través del ala Busquemos también Cuál sería un posible Sitio de exposición Si se cierra Definitivamente El carrasco Pero la preocupación Aquí es Mientras sigamos Extendiendo la vida útil Del relleno sanitario Con pañitos De agua tibia Pues nos seguimos Exponiendo A posibles Riesgos Técnicos Y sin seguir Encontrando Una solución Definitiva Para los alcaldes El llamado Y compromiso Del gobernador Es una muestra De trabajo Y diligencia Ante la crisis De este sitio De disposición final De residuos sólidos Problemática Una situación Que se ha venido viviendo Durante muchos años Atrás Pero nuestro gobernador Tiene 100% Disposición Y nosotros Como los 16 municipios Que hacemos parte De esa situación Para darle Una solución Definitiva Y es un tema Pues de todas maneras De salud pública Que le ha dado Una gran importancia Le agradezco a usted Señor gobernador Por habernos llamado Nosotros Como municipios Pequeños Como el nuestro Como Charta Realmente no tenemos La capacidad económica Para llevarla A otras partes De Santander Como nos proponen Llevarlo A Paplona O a Cúcuta Para nosotros Sería imposible Económicamente El gobernador Aguilar Hurtado Seguirá liderando Las mesas técnicas De trabajo Junto a las Superservicios Alcaldes Alcaldes Y autoridades Ambientales Para viabilizar Una salida histórica Del carrasco Esperemos que la vía Que el gobernador De Santander Mauricio Aguilar Haga algo Porque definitivamente Necesitamos que Ya cierren definitivamente El carrasco Y dispongan otro lugar Que no sigan metiendo Bañitos de agua tibia Si no le den un problema Una solución definitiva Al problema De las basuras En Mujaramanga Saludos Para mi amigo Julio Ponce Presionado de Copetrol Para mi amigo Cangrejo También para mi amigo Pablo Coronel También para mi amigo Ah para la esposa De Julio Ponce Para Margarita Sus hijas Y para el nieto De Julio Ponce Y todos sus muchachos También Saludos Para mi amigo Javier Y Javier Gómez Y su esposa Laurita De la EPA Nazaret En la Mesa de los Santos En el Mercado Campesino Para Doña Judit Para Omar Bernal Para sus hijos En fin También para Edgar Cruz De la cervecería alemana Para mi amigo Enriquezos Que está también En la Mesa de los Santos En el Mercado Campesino Para el Colorado Y Doña Evira En el restaurante Don Samuel Para el Doctor Samuel Arenas Samuel Arenas Gabriel Arenas Del Centro Vacacional Los Gavi A cinco cuadros Del Mercado Campesino Donde vamos a estar también Que Dios les bendiga Que tengan buena noche Muy bien bendiciones Daniela Salcedo Estuvo en el Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Jorge Torres En la Dirección General De Canal TVC Paola Rincón También en la producción De TVC Y este servidor José Velázquez Pereira En la Dirección General De Televisión Ciudadana Le decimos saludo motero Dos al pecho y uno arriba Dios les bendiga Que tengan feliz fin de semana Y feliz puente festivo Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira La invitación de la familia Este es el protagonista De la familia Descobre Gracias por ver el video